Instalación del filtro de agua RinaWare modelo RWF228 Antes de iniciar la instalación, verifique que recibió todas las piezas. Carcasa Base del filtro Anillo de goma grande Manguera Collarín del grifo Válvula de alivio hidrostática Grifo Válvula de desviación Junta de la válvula de desviación Adaptadores Cartucho del filtro combinado o cartucho CMF La instalación debe cumplir con leyes y regulaciones estatales y locales. Comuníquese con servicio al cliente de RinaWare si no recibe alguna de estas piezas. Desenrosque la carcasa de la base del filtro. Retire el cartucho CMF halando con un movimiento giratorio. Revise que el cartucho CMF no haya sufrido daños durante el envío. Vuelva a insertarlo en la carcasa del filtro. Enrosque nuevamente la carcasa a la base. No apriete demasiado. Desenrosque el collarín del grifo. Deslice el collarín a través del grifo y enrósquelo. Quite el aireador instalado en su grifo. Coloque la junta de la válvula de desviación en su lugar. Enrosque la válvula de desviación en el grifo del lavavajillas. Si la válvula no es compatible con su grifo, pruebe con los adaptadores incluidos. Si no funcionan, comuníquese con servicio al cliente de RinaWare para obtener ayuda. Inserte firmemente un lado de la manguera en la entrada de la base y el lado opuesto en la válvula de desviación. Con el grifo apuntando hacia el lavavajillas, mueva la palanca de la válvula de desviación para cambiar de agua sin filtrar a agua filtrada y viceversa. Deje correr agua fría y presione la válvula de alivio hidrostática hasta que expulse agua por la válvula. Deje que el agua siga corriendo a través del filtro durante 10 minutos. Esto expulsará el aire atrapado, reducirá el goteo y escurrimiento cuando cierre el filtro y expulsará cualquier partícula de carbono suelta. El color del agua puede cambiar temporalmente, pero el agua sigue siendo potable. Si el filtro no se utiliza durante la noche, haga correr el agua por el filtro durante 15 segundos antes de utilizarlo. Y si no es usado por más de 48 horas, haga correr el agua durante 5 minutos. Esto permitirá expulsar bacterias y agua acumulada dentro del filtro. Su filtro RinaWare modelo RWF228 ya está instalado y listo para usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!